Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Ernesto Guevara, conocido como comandante Che Guevara se desempeñó como médico, político, militar, escritor y periodista pero su mayor faceta fue la del revolucionario así como uno de los ideólogos y comandantes de la revolución cubana junto al comandante Fidel Castro y el general Raúl Castro Ruz tras iniciar una batalla en la Sierra Maestra para derrocar al dictador Fulgencio Batista La revolución cubana fue asediada y bloqueada por el imperialismo norteamericano Es por eso que en 1964 el Che deja claro en las Naciones Unidas que Cuba no aceptará la intromisión estadounidense en sus asuntos internos Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho Y es que para el Che los yanquis solo buscaban bestializar a los hombres a los pueblos bajo la bota esclavista y colonialista Luego de apoyar en el campo político y económico Ernesto Guevara se suma a otras luchas en Asia, África y Latinoamérica específicamente en Bolivia En el combate de Quebrada del Churro Guevara fue herido de bala en su pierna izquierda hecho prisionero junto con Simeón Cuba Sanabria y trasladado a La Higuera donde fueron recluidos en la escuela en aulas separadas Allí colocarían también los cadáveres de los guerrilleros muertos y también sería recluido al día siguiente Juan Pablo Cham Entre las pertenencias requisadas por los militares estaba el diario del Che el que llevaba a Bolivia El 9 de octubre de 1967 por la mañana el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior No obstante este fue ejecutado por el ejército boliviano con la aceptación de la CIA En los tiempos difíciles cuando nadie apostaba por la revolución el Che Guevara con su ejemplo y con su decisión personal no solamente apostó por el triunfo de la revolución cubana por el triunfo de la revolución en Bolivia sino también por el triunfo de la revolución latinoamericana y creo que ese es el mejor ejemplo pues de que era un hombre no de palabras sino un hombre de acción un hombre consecuente con sus principios y un hombre que con su ejemplo irradió América Latina en los años 60 en los años 70 y irradió el mundo porque se convirtió en un ejemplo a nivel mundial A 51 años de su paso a la inmortalidad el legado del Che sigue vivo hoy más que nunca cuando el imperialismo norteamericano con su posición injerencista y respeta la autodeterminación de los pueblos el Che es el eterno joven cuando te hablaba de la necesidad de la juventud para los cambios y es el eterno joven yo me acuerdo que todos nosotros todos los jóvenes decíamos queremos ser como el Che y ahora en este contexto actual sigue tan viva esa expresión de él en Naciones Unidas del imperialismo no hay que confiarse ni un tantito el Che vivió con coherencia todos los días las ideas que predicó pero además de la coherencia su práctica de vida nos ha dejado un gran legado de autodeterminación para los pueblos del mundo el cual debe ser respetado y defendido por los pueblos que le dicen no al intervencionismo a 51 años de tu paso a la inmortalidad comandante Che Guevara hasta la victoria siempre venceremos desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!